Vamos a hablar del PAMI porque se cumplió el primer año de la libertad de elegir este programa importantísimo, ¿no? Porque durante 52 años el sistema de PAMI, donde solo los afiliados podían atenderse en un lugar y bueno, a partir de esta política que ya cumple, como dijimos, un año, se puede agarrar la cartilla y elegir como cualquiera que tiene una prepaga. Pero para hablar de eso, ya estamos en comunicación con Lucas Boyanovski, que es el titular del PAMI en Vicente López, además de ser concejal por el Frente de Todos o Unión por la Patria, como se llama ahora, y ya lo tenemos en línea con nosotros. Hola Lucas, buen mediodía, aquí Matías Urtac en Econ Medios, ¿cómo estás? Buen día Matías, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, 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 todo bien. Bueno, contanos un poquito más de qué se trata la libertad de elegir y cómo viene funcionando en este primer año. Mirá, la verdad que estamos muy, muy contentos. Nos parece que ha sido un cambio trascendental, que hay que trabajarlo y desarrollarlo mucho también por la costumbre de los afiliados y las afiliadas, porque a cualquiera que tenga una obra asociada, una prepaga, le parece lo más natural del mundo, agarrar una cartilla y poder elegir su profesional. La verdad que en los 52 años que tiene PAMI nunca sucedió eso, y esto es una práctica que hay que arraigarla, que es muy bueno hablar o comentarlo, porque nosotros seguimos recorriendo centros jubilados, juntándonos, charlando, y todavía falta que los jubilados, las jubiladas, los afiliados de PAMI, lo incorporen como metodología. O sea, que el sistema capitado, aparte de tenerte como a los afiliados, que solo podían atenderse en un solo lugar, también modifica una situación de pago para los prestadores que cambia profundamente como sistema. Porque antes le pagaban por tener una cartera asignada, se atendieran o no. Con esto, con la libertad de elegir, a los médicos, a los profesionales, le pagan cada vez que atienden. Con lo cual, la necesidad de dar mejores turnos, más rápido, de dar respuesta mucho más rápido, ya es también una responsabilidad de los médicos y los profesionales. Viene justamente a resolver esos dos inconvenientes. Poder elegir al profesional que vos querés, perdóname que te interrumpí, y poder tener turnos mucho más rápido. Claro, que era uno de los principales reclamos, por lo que imagino habrá bajado muchísimo también el reclamo en ese sentido. Sí, sí, sí. Ampliamente el reclamo es importante. Y la verdad que turnos a cuatro, cinco, seis meses había. Una cosa que es una locura. Y ahora estamos encontrando respuestas mucho, muy rápidas, y con posibilidades también de pensar el pueblo vecino, el municipio de al lado, la ciudad de al lado, buscando distintos profesionales. La verdad que es una práctica también cultural, que tienen que tener los afiliados y las afiliadas a agarrar la cardilla, a buscar. La verdad que estamos muy contentos y nos parece que hay que desarrollarlo mucho todavía. Bien, y cuando decís hay que desarrollarlo mucho, ¿a qué te referís? ¿Qué quedaría sumarle a este programa? Ya, lo que tiene esto la oportunidad es de sumar prestadores de muy buen nivel. Claro, sumar prestadores. Y después estamos haciendo ese proceso. Claro, sumar prestadores, pero de mucha calidad. Digo, en el cordón de la zona norte, del conurbano, nosotros acabamos de incorporar a Diagnóstico Maipú, que es un centro de diagnóstico de primer nivel, a los policonsultorios de OMINT, Santa Rita, bueno, a sanatorios Maipú. La verdad que esto nos permite también, en términos hasta, es feo hablar de la salud en términos de mercado, pero hasta de mercado, de poder competir con las mejores obras sociales y atraer muchísimos mejores profesionales. Bien, y está funcionando bien, por lo que decís, en este primer año, ¿los resultados son positivos? Los resultados son positivos, hay que seguir construyendo la cultura de que los afiliados y las afiliadas agarren la cartilla, busquen, tengan otro, porque históricamente han tenido hasta resignación. De bueno, es el turno que me dan, ¿qué vas a...? Y entonces hay que construir esa cultura y construir la cultura de que esto es una política que tiene que ser perdurable, que no puede venir nadie y modificarla, pues le dan muchas herramientas a los afiliados. Sí, ¿cómo tiene que hacer un afiliado para elegir con quién atenderse? ¿Cómo tiene el listado de los prestadores? Mirá, lo más fácil es usar la aplicación o la página de internet, donde vos pones qué especialidad querés y tenés toda la oferta de toda la región. Si pones región norte y capital federal y aparece sobre la especialidad absolutamente toda la oferta que hay. Es igual que cualquier prepaga de obra social, no por decir un nombre, pero yo tengo una prepaga, busco un traumatólogo de la misma manera que hoy se hace en PAMI. Y te digo que mi prepaga, que es buena, da turnos a más tiempo que PAMI hoy. Bien, y con el tema de recetas electrónicas, ¿eso se modifica algo o no tiene nada que ver? No, eso, la verdad que nosotros, yo entré justo tres semanas antes de que empiece la pandemia, que se declarara la pandemia. Lo que hemos hecho es acelerar procesos administrativos, informatizándolos gracias a la tecnología, y eso ha simplificado muchísimos trámites. Vos sabés que el 80% de los trámites que antes se hacían en las agencias ya no son más presenciales. Entonces, la receta electrónica es parte del conjunto de medidas que se tomaron para modernizar el sistema de atención personalizado. Solo quedan los trámites más complejos que sí o sí tienen que ser presenciales, como los medicamentos oncológicos, medicamentos de mucha complejidad. Pero el resto, están junto con la política de medicamentos gratuitos, son los hitos que fuimos marcando sobre todo en el proceso de la pandemia, que necesitábamos hacer que la gente se quede en su casa, que no vaya a hacer trámites. A pesar de eso, nosotros nunca cerramos ni un solo día la puerta de las agencias de PAMI. Estuvimos siempre abiertos. Incluso en nuestra ciudad funcionó un vacunatorio en la agencia de PAMI, que, bueno, fue un vacunatorio modelo. Así que ha servido para modernizar y agilizar y hacer que... Ese es el dato. El 80% de los trámites que se hacían de forma presencial ya no hace falta ir a hacerlos a la agencia. Bien, estamos hablando con Lucas Bojanovski, que es el director del PAMI y además concejal de Vicente López. Te cambio de tema, Lucas, ya que hablamos de Vicente López. ¿Cómo está el distrito? ¿Qué piensan de la renuncia de Jorge Macri y su postulación en la ciudad? Mirá, nosotros, sin personalizar sobre el señor, sobre Jorge Macri, siempre hemos dicho que el PRO, cambiemos, utilizaba la ciudad de nuestra ciudad para hacer un trampolín a la política nacional. Y Jorge Macri es testigo principal de esa accionada. ¿Un ejemplo de eso? Sí, fue diputado provincial por la tercera sección electoral, por el Conurbano Sur. Después fue intendente de Vicente López, candidato a intendente de Vicente López, viviendo en San Fernando. En el medio de su gestión se fue a vivir a Capital sin avisarnos y ahora se va, dice que se va a vivir, se va a candidatear por la ciudad de Buenos Aires. Es como un modo superándi, porque no es solamente él. La intendente interina que deja, que no la votaron para ser intendente, la intendente interina que deja es una señora que viene de ser concejal de 3 de febrero. La presidenta del Consejo de la República es una señora que viene de hacer política de San Martín. Sí, claro, claro. Sí. Y de 3 de febrero a Vicente López, de San Martín a Vicente López. ¿Cómo ven esa mudanza constante? No, lo que queremos es que el Cambiemos Marquetineramente utiliza Vicente López para hacer política para otros lugares y después no. La verdad que eso tiene una dinámica de poco cariño con su ciudad. De hecho, no es su ciudad. Mis hijos van a la escuela que está a 15 cuadras de mi casa. Van a jugar a la pelota y el club está a 30 cuadras de mi casa. Yo quiero que se desarrolle en esta ciudad y que esta ciudad los cobije, los cuide y durante muchos años quiero que se puedan desarrollar en esta ciudad. La verdad que ellos no tienen ese amor por el terruño, por lo propio, por el barrio, por la ciudad. Lo utilizan marquetineramente. Es una ciudad muy linda, la verdad. Es una ciudad preciosa. Es el lugar más lindo de la provincia de Buenos Aires, seguramente. Pero que tienen muchas cosas para trabajar. La verdad que no las trabajan. Hay desigualdades, hay problemas, hay un problema de inseguridad muy grande, hay problemas de tránsito, hay problemas con la estafa inmobiliaria que hay, que modifica sustancialmente algunos barrios de casas bajas, arbolados para hacer torres. La verdad que no tienen el cariño y la pasión por esta ciudad. Porque básicamente lo utilizan como un trampolín para la política nacional, porque encontraron acá un nicho donde electoralmente le vas bien por la posición nacional, no por la local. Y ahora, te llevo a la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el candidato a gobernador que más te representa, Lucas? Bueno, yo creo que Axel es un excelente gobernador, un excelente y un extraordinario gobernador. me parece que está todo en manos de la definición de nuestra conducción política, de Cristina, pero a priori me parece que es un gran gobernador. Bueno, Lucas, no te queremos robar más tiempo, sabemos que estás con otras ocupaciones también, así que por el momento te agradecemos y te tenemos en cuenta para saber más novedades con respecto a lo que pasa en PAMI. Dale, estoy a sus órdenes. Un abrazo grande, gracias por el llamado. Muchas gracias. Hablábamos con Lucas Boyanovski hablándonos un poquito sobre el año cumplido de este programa en donde nos contaba que ahora los afiliados consiguen turnos mucho más rápido, también poniéndonos un poco al día con lo que pasa allí en el partido de Vicente López en el Conurbano Bonaerense. de Vicente López en el Conurbano Bonaerense. de Vicente López